Primavera de mis veinte años, relicario de mi juventud, un cariño ignorado soñaba, y ese sueño ya sé que eres tú. Cuántas veces robaba el destino, ser esclavo de mi sueño azul. Y hoy que sé lo que cuesta un cariño, ya no puedo con la esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta duela que no puedo resistir. No quiero este cariño, que no me da descanso, pues sopro si te alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido, más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más. Quisiera amarte menos, ya no sé, ya no sé que entre dos que se quieren, el cariño distinto ha de ser. Mientras uno ve entera su vida, el otro se deja querer. Ya no sé si de mi barco no puedo conformarme con que eres de yo. Tengo miedo, tengo miedo que nunca termine, esta dura condena de amor. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. No quiero este cariño, no quiero este cariño, que no me da descanso, pues sopro si te alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esta ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido, más de lo que he podido. Quisiera amarte menos, vos tanto en olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.